La fracción alfa-2. La fracción alfa-2 está constituida por la alfa-2 macroglobulina, es un inhibidor de proteasas también, es un reactante de fase aguda también. La celuloplasmina es también otro componente, proteína transportadora de cobre, recuerden, la celuloplasmina. La aptoglobina, proteína transportadora de hemoglobina, cuando se rompe el glóbulo rojo, recuerden que nosotros estudiamos los glóbulos rojos, viven siendo 20 días, van al vaso, se destruyen, se rompe. La proteína, la hemoglobina que se libera, en parte va a ser clivada hasta llegar a aminoácidos, pero parte pasa a la circulación. Y a veces también los glóbulos rojos se rompen en la circulación. Cuando la hemoglobina se libera, se une a una proteína que se denomina aptoglobina. También corre en la fracción alfa-2. Y también corre acá en las HDL, corren como dentro de la fracción alfa-2. Muy bien. ¿Cuándo hay disminución de la fracción alfa-2? Bueno, fase aguda de procesos hemolíticos, en las anemias megaloblásticas y obviamente cuando hay nuevamente daño hepático severo. Aumento de la fracción alfa-2 en los procesos inflamatorios. Entonces, también es otra marcadora de procesos inflamatorios. También se ha encontrado que en ciertas neoplasias, en el infarto de miocardio, en los procesos hemolíticos, cuando hay aumento, que hay liberación de hemoglobina y entonces hay aumento en la síntesis de la astoglobina. Y en el síndrome nefrótico también se ha observado aumento de la fracción alfa-2. Por ciertos componentes que aumentan en la fracción alfa-2. Entonces, fijémonos, acá tenemos un ejemplo para que ustedes vayan viendo. Proteínas totales del paciente 6,8. Y está dentro de los valores de referencia. Pero, fíjense ustedes cuando analizamos el proteinograma. A pesar de que tiene unas proteínas totales dentro de los valores de referencia, fíjense ustedes la albúmina que tiene. 2.88. Francamente baja. La fracción alfa-1 le da 0,37. Para un valor entre 0,1 a 0,3. La alfa-1 está levemente aumentada. La alfa-2, valor de 0,4 a 1, ya que le da 1,35. Alfa-1 y alfa-2 aumentadas. La beta 0,5, 1,1 da 0,99 normal. Y las gamas le da 1,2 para un valor de referencia de 0,8 a 1,8. Es decir, que da normales. ¿Qué vemos entonces en este paciente? Una albúmina disminuida, muy disminuida, con un aumento de las alfa-2, muy elevada, y también aumento de la alfa-1. Y esto suele estar muy asociado. Obviamente que para poder llegar a esta conclusión tenemos que tener otros datos del laboratorio. No es que, como ven, el proteinograma no hace diagnóstico bajo ningún punto de vista. Da datos que van a acompañar a otros datos del laboratorio. Por eso a veces cuando nosotros hacemos proteinogramas antes de informar, siempre miramos qué dio la química, qué dio el hemograma, cómo le dio la orina, porque eso nos confirma lo que estamos viendo en el proteinograma electroforestico. Entonces, este sería, o es el perfil, y esto es porque ya tenemos el diagnóstico típico que tiene un paciente con un síndrome nefrótico. Muy bien. Vamos a este otro paciente. Acá tienen un paciente con unas proteínas totales de 5,4. Ya de movida tenemos bajas las proteínas. Una albúmina también baja. Acá, sin lugar a dudas, vamos a ver qué pasa con las otras fracciones. Alfa 1 de 0,23 para un valor normal de 0,1 a 0,3, le da normal. Alfa 2 de 0,86 para un valor de 0,4 a 1, también normal. Una beta de 1,02 para un valor entre 0,5 a 0,1 normal. Y un valor de las gamas globulinas de 0,67, perdón, sí, de 0,67 para un valor entre 0,8 y 1,8. Tiene las gamas bajas. Gamas bajas. Bueno, acá hay otro detalle que también analizamos cuando hacemos el proteínograno. No solo, es decir, en general lo primero que hacemos es comparar concentraciones. Es decir, si nosotros acá miramos la concentración, decimos el paciente tiene proteínas totales bajas con albúmina baja. Perfecto, eso estamos de acuerdo. Y sí, pero después empezamos a analizar los porcentajes. El porcentaje de albúmina le había dado 48,5 para un valor de referencia entre 52 y 65. Es decir, que la cantidad de albúmina en porcentaje también está baja. Pero, ¿qué pasa con los otros porcentajes? Para alfa 1, alfa 2, beta y gamma. Cuando uno también los relaciona con porcentajes, a veces puede encontrar diferencias. Por ejemplo, en este caso, donde alfa 2 y beta están aumentados en cuanto a los porcentajes, pero no a las concentraciones. Y eso es compatible con ciertos tipos de patologías. Eso ustedes lo pueden encontrar en patologías y en general está asociado a los procesos malignos. Por eso es muy importante, por eso es muy importante nuevamente, por ejemplo, cuando nosotros hacemos el análisis del proteinograma, tener idea de cuál es el diagnóstico del paciente. Porque eso ayuda mucho a interpretar lo que estamos viendo en la curva, en el área bajo la curva y con las fracciones que nos va dando el proteinograma. La gente que hace proteínas en general siempre tiene una relación muy estrecha con el médico, justamente porque ellos están en contacto directo con el médico para orientar al médico en lo que ve en el proteinograma y el médico también transmitirle al bioquímico especialista en proteínas y a los técnicos del área cuál es la patología y qué es lo que él quiere que le informen del proteinograma. Muy bien, la fracción beta. La fracción beta está dividida en fracción beta 1 y beta 2. Vuelvo a decir, no siempre van a haber las dos fracciones determinadas. ¿Qué encontramos en la fracción beta? Bueno, en beta 1 está la transferrina, que también se llama beta 1-glicoproteína. Ya la conocen. Proteína transportadora de hierro, fundamental. ¿Veis? Bueno, respecto a la fracción beta, en realidad también, más que nada lo vemos cuando está disminuida, en las enfermedades hepáticas, en las anemias crónicas, las neoplasias también usan con beta disminuida, los procesos infecciosos. También en las anemias ferropénicas. Las anemias ferropénicas, recuerden, probablemente todavía no lo vieron, lo van a ver más adelante cuando estudien en profundidad las anemias, que justamente la anemia se define como la disminución de la hemoglobina. En las anemias, como la transferrina es la proteína transportadora del hierro, en las anemias ferropénicas, el individuo tiene aumentos de la transferrina, porque el organismo de alguna manera trata de compensar la deficiencia de hierro tratando de transportar más hierro. Lo que pasa es que si no hay hierro, la transferrina no tiene que transportar. Entonces, aumenta la transferrina como una respuesta del organismo a querer transportar más hierro, pero no hay hierro. Bueno, en la fracción beta 2 corre el complemento, básicamente. Y también tenemos las lipoproteínas beta, las de baja densidad, también la beta 2 microglobulina, la hemopepsina, también son proteínas que corren. Muy bien, ¿cuándo va a estar la beta 2 baja? Bueno, la beta 2 en las enfermedades autoinmunes. Las enfermedades autoinmunes tienen las características de tener justamente disminución de la fracción beta 2. Y por último, la fracción gamma. Las llamadas gamma globulina, es decir, que acá lo que nosotros vamos a estar midiendo es a las 5 inmunoglobulinas. Es decir, nosotros vamos a medir el total de las inmunoglobulinas. No las discriminamos por fracción. Salvo, salvo en cuando hay lo que se llama una banda monoclonal, que es cuando está aumentada la gamma globulina, pero a expensas de una sola inmunoglobulina. Ahí va a aparecer como una banda monoclonal, ahora la van a ver en algunos ejemplos, y ahí sí yo puedo llegar a discriminar cuál es la que está alterada. Bueno, obviamente, todos los procesos infecciosos cursan con aumento de las gamas globulinas. En las infecciones crónicas, la enfermedad hepática que sea inmune, en las enfermedades autoinmunes, en los síndromes malignos. Lo piden mucho el proteinograma, por ejemplo, los reumatólogos, que estudian todas las enfermedades autoinmunes, cursan con gamma globulina. Y bueno, ¿y cuándo disminuyen? La mayor parte es cuando hay un fenómeno de inmunosupresión, ya sea porque el paciente está con tratamiento y con inmunosupresores, o porque tiene alguna patología donde hay inmunosupresión. Entonces, ahí vamos a encontrar disminución de las gamas globulinas. Bueno, fíjense, acá empezamos con algunos casos. Cuando la fracción de gamma globulinas es cero, es lo que se llama la agama globulinemia, que es una enfermedad rara, y como ven en el proteinograma electrofolético, las gamas globulinas dan directamente cero. Casos muy raros.